Estoy feliz, estoy en TV Y todos hablan de mí La verdad es lo que siempre soñé Todas viendo mi cara Treinta mil amigos, soy tan conocido Todas quieren ser como yo Todo lo guardo en la playlist de mi corazón Desconexión, por favor, por favor Todo el día free Baby, ¿cuál es tu mentira? Paca, no, ya, voy Paca, no, ya, voy Soy tan influencer Me quiere la gente Todas quieren ser como yo Tengo mi foto en un cuadro al lado de Dios Conexión es Duty free Todo el día sí Baby, no será mentira One, two, three I can't fall, I can't fall, I can't fall Ey, yo no sé lo que yo quiero Pero lo quiero ya No me cuentes la pestaña Si me vas a encarar Cuatro patas, siete alera Carita de bebé Si se raja la pecera Ya empezaste a correr Beso a beso, beso a beso Siempre junto el IPF Cuando muera con mi hueso No quiero que hagas nunca el IPF Paca, no, ya, voy Paca, no, ya, voy Paca, no, ya, voy Paca, no, ya, voy Desconexión Todo el día Podería Siempre Baby, esta es mi mentira Baby, esta es mi mentira